En Buenos Aires Celu podés encontrar variedad en equipos importados con garantía y cambio inmediato por fallas dentro de las 48 horas. Clic arriba a la derecha o en el link en la descripción para más información. ¿Qué tal? Soy Guillermo Leos de Suprapixel y hoy vamos a ver cuáles son algunas de las mejores formas para capturar gameplay de tus juegos favoritos. Comencemos. Si ven mis videos y alguna vez vieron cualquier Let's Play que anda dando vueltas por YouTube, se habrán dado cuenta que tienen gameplay propio. Las imágenes de los juegos que ven no son de trailers o de material promocional, sino que son originales y propios de la persona que hace el video. Muchos se preguntarán cuáles son las mejores formas de grabar nuestras partidas, de mostrarle al mundo lo buenos que somos o cuánto nos unió ese niño rata de 10 años. Si bien hoy por hoy es más fácil que nunca capturar gameplay, seguro algunas personas todavía no saben cómo hacerlo o no se animan o piensan que es muy complicado. Por suerte hay varios métodos y vamos a analizar algunos de ellos en este video. Por supuesto que no vamos a nombrar absolutamente todas las formas que hay para capturar gameplay, pero sí algunas de las más importantes o sencillas. Si tienen alguna otra que no expliqué, la pueden dejar en los comentarios. La última aclaración tiene que ver con que estos no son métodos para streamear, porque eso lo vamos a ver en otro video, sino simplemente para grabar gameplay. Comencemos por la más sencilla que tiene que ver con las consolas y con cómo grabar lo que jugamos en PlayStation 4 y Xbox One. Cuando salieron estas plataformas, por suerte, ya vinieron integradas con sistemas para que el usuario pueda grabar lo que hace de manera muy sencilla. PlayStation 4 es la que mejor hizo esta integración, al punto que a su control le agregó un botón que directamente saca screenshots o que si lo aprietas dos veces comienza a grabar. Si bien podemos configurar la duración de esa grabación a nuestro antojo, lo que nos permite es como máximo grabar 60 minutos seguidos. Con apretar el botón de share dos veces, o como lo tengan configurado, ya estará grabando lo que hacemos. A su vez, si mantenemos apretado ese mismo botón de share, aparece un menú donde entre varias cosas podemos hacer creable los últimos 15, 5, 3 o lo que sea minutos de gameplay. Todo esto después queda almacenado dentro de la PlayStation 4 en una carpeta con todas las capturas de cada juego. De ahí podemos copiarlo a un pendrive USB y pasarlo a nuestra máquina. La verdad es que es muy sencillo y funciona bastante bien. La gran contra que tiene es que la resolución máxima de las grabaciones de PlayStation 4 es de 720p y a 30fps, cuando muchos juegos corren a un poco más de resolución y a mejores cuadros por segundo. Xbox One también tiene soporte para capturar gameplay. En un principio era un poco más engorroso, pero en una nueva actualización la forma de grabar es súper sencilla. Lo que tienen que hacer es apretar el botón de home, que es el logo de Xbox, eso va a desplegar un menú. Pero lo que ahí tienen que hacer es apretar X para que grabe los últimos minutos o 30 segundos de gameplay. Y llega para sacar un screenshot o apretar el View Button, ese es el que está a la derecha del stick izquierdo, y ahí se nos desplegan las opciones del Game DVR o Game DVR. Eso nos permite empezar a grabar, tenemos hasta 10 minutos seguidos ahora, o grabar los últimos 30 segundos, 2 minutos, 5, etc. Si queremos hacer todo este proceso lo más profesional posible, con buena resolución y buenos FPS, lo que tendremos que hacer es comprarnos una capturadora interna o externa. En mi caso recomiendo las de la marca El Gato, la HD60 o la HD60S. Son fáciles de usar y dan muy buenos resultados. Básicamente lo que tendremos que hacer es enchufar vía HDMI la consola a la capturadora y después con otro HDMI la grabadora a la PC. Lo único que sí o sí vamos a necesitar es un USB 3.0 para conectar la capturadora a la computadora. Una vez hecho esto, descargamos el software correspondiente, lo instalamos y vamos a ver la pantalla de nuestra consola en nuestra PC. Desde ahí, con simplemente apretar el botón de grabación que está abajo, ya vamos a estar grabando gameplay. Esa es la parte sencilla, obvio que hay muchas configuraciones para hacer, se puede agregar micrófono, cambiar la calidad, la resolución, los FPS, etc. Pero con esos pocos pasos ya estarían grabando. Sin embargo, explicar exactamente cómo funciona la capturadora El Gato, no confundir con Macri, requiere un video aparte. Simplemente quería decirles que si quieren grabar consolas a 1080p y 60 FPS, siempre y cuando el juego lo permita, esta es la forma ideal. Son sencillas de usar pero tienen sus pormenores y su configuración. Ya que estamos en el ámbito de PC, aquí tenemos varias maneras más que prácticas de capturar gameplay. Vamos a centrarnos en algunas porque software de este estilo hay muchísimos. La principal tiene que ver con el software que traen las placas de video NVIDIA. Lo que antes se conocía como Shadow Play, ahora forma parte de la GeForce Experience. Si tienen una placa de esta marca, ya lo van a tener instalado. Entramos al GeForce Experience, nos dirigimos al botón de compartir y se nos despliega una serie de opciones más que obvias. Ahí podemos configurarlo de varias maneras, tenemos la opción de comenzar a grabar y que se capture la cantidad de tiempo que querramos. O también podemos configurar para que al apretar una tecla o una serie de teclas específicas, se nos grabe en los últimos minutos de gameplay. Vamos a poder decidir cuánto queremos que grabe. Toda la configuración de este método de captura corre por parte de lo que el usuario quiera. Si su objetivo es capturar gameplay para su canal de YouTube, para hacer una review o lo que sea, les conviene buscar la mejor calidad posible, si no, no es tan necesario. Como verán es súper sencillo y más que configurar un poco y hacer alguna que otra prueba, no se necesita ser un técnico de la NASA. Es un programa que no consume recursos y que captura gameplay perfectamente. De hecho es el programa que en lo particular uso yo para capturar mis videos en PC. Ahora, si tenés una placa de video AMD, también tenés opciones. La principal es usando el AMD Radeon Relive o Relive o como quieras decirle. Funciona bastante parecido al de GeForce Experience, simplemente abrimos el software de AMD que instalamos para nuestra placa y vamos a la pestaña de Relive. Allí lo activamos y se nos despliegan las configuraciones. Elegimos la resolución, la calidad, los atajos del teclado, etc. Una vez hecho esto, ya lo podemos utilizar. Lo único aclaro que no tengo placa de video AMD, por lo cual yo no lo pude probar. Antes sí tenía placa AMD y su software anterior para grabar gameplay no era de lo más intuitivo. Espero que lo hayan mejorado. Más allá de estas dos maneras principales y sencillas de grabar gameplay en PC, tenemos lo que nos permite directamente hacer Windows 10. Apretamos la tecla de Windows y la letra G y eso nos despliega lo que se conoce como la Game Bar. Allí lo único que tenemos que hacer es apretar el botón rojo de grabación y listo, ya están grabando. Nuevamente se puede configurar todo y grabar con la calidad que querramos. Incluso este software nos permite streamear o sacar screenshots, si bien es súper sencillo de usar, por un lado no todos tienen un Windows 10 y por el otro no funciona del todo bien con todos los juegos. Por lo tanto tengan eso en cuenta. Como verán hay muchas opciones para capturar gameplay, todas con sus cuestiones específicas, pero todas relativamente sencillas. Seguro hay muchos otros software para usar, pero estos me resultaron los más prácticos y que se adaptan a las necesidades de prácticamente todo usuario. Esto les va a permitir crear videos o subir a redes sociales esas partidas o jugadas donde pasaron cosas que nadie va a creer que hicieron, pero de esta manera van a tener pruebas y mostrarle al mundo cómo mataron a tres hombres arriba de un jeep en Battlegrounds. Auto. Me pisa, me pisa, me piso, me piso. Me piso. ¿Te das cuenta, boludo? Alguien que me salve. Esperamos que les haya servido el video, pueden dejar sus comentarios, qué software usan, sabían cómo capturar gameplay, qué videos van a hacer, todo eso y mucho más lo pueden comentar. No olviden suscribirse al canal acá, SuperPixel, y nos vemos la próxima. Adiós. ¿Otro más? No se sufrí bien. Mételo, dale. ¿Vamos? chocolate no se supo. Amlegante. ¿Vamos? Vamos. Vamos.